Continuamos con más información y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa, considera una pérdida de tiempo acudir a las audiencias donde enfrenta diversos procesos. Ya creo que de la treintena de juicios que tenía, creo que ya ahora han disminuido a 20. Pero hago algo porque creo que parte de la política del gobierno es quitarme el tiempo, ¿no? Y parte de eso es crear una guerra psicológica, porque ir a los jugados y ir a audiencias no deja de crear para cualquier persona un estado de alteración. Porque no me van a atemorizar, segundo porque sé cuál es mi misión, tercero porque sea lo que suceda, sea lo que sea, pase lo que pase, yo estoy comprometido con mi pueblo y de aquí no me voy a ir. Y si tengo que rendir cuenta, por ejemplo en este juicio del que habla, por haber dado autonomía a toda Bolivia, o haber liderado más bien este proceso de autonomía por referéndum que hoy están y una autonomía que está constitucionalizada, se equivocan.